Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Vamos a hablar de la Guardia Nacional. En este momento acaba de ser aprobada en diecisiete legislaturas. Esto quiere decir que la Guardia Nacional de López Obrador ha sido aprobada para que opere oficialmente en todo México. Así como lo estamos escuchando. Apenas por la mañana se hablaba que faltaban cuatro legislaturas para poder decir que cumplía con las diecisiete legislaturas que exigía que sean aprobadas para que esta guardia funcionara. Ya se cumplieron estas diecisiete legislaturas y está aprobada la Guardia Nacional de López Obrador. Esto es lo que decía Andrés Manuel cuando apenas se aprobada la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados donde decía López Obrador que no estaba satisfecho con lo que había pasado la Cámara de Diputados al Senado. Sin embargo decía confío en que el Senado va a componer las cosas. Así lo mencionaba Andrés Manuel. Cerca de la Guardia Nacional ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Esta es la información que tengo. Va a pasar al Senado. Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y la definición con con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar claro. Y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado. Este. Este. De el proyecto que se aprobó ayer. Entonces, como pasa al Senado, queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio, entre otras cosas. Así lo dice Andrés Manuel, no estaba satisfecho del todo con la Guardia Nacional, como la habían pasado los diputados, e incluso aquí mismo decía Andrés Manuel, que de pasar la Guardia Nacional así, como los diputados lo hicieron, era más de lo mismo, que no tenía sentido esa Guardia Nacional. Bueno, pues después el Senado de México, efectivamente, hizo las modificaciones necesarias para que la Guardia Nacional, operara como lo planteaba como lo planteaba López Obrador y su equipo, y finalmente combatir la inseguridad. Cuando pasa todo esto, López Obrador le reconoce a los senadores, no solo de Morena, a todos los senadores que apoyaron para que esta Guardia avanzara. La Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto, sobre todo en esta nueva etapa de cambios, de transformaciones, de separación auténtica de poderes y de democracia. Así reconocía Andrés Manuel López Obrador a los senadores, diciéndoles, gracias por haber aprobado todo esto, y después López Obrador decía, apenas el 4 de marzo, hace apenas unos días, que confiaba que confiaba en que ya se iba a pasar esta Guardia Nacional a los diferentes congresos estatales, y que confiaba que en esta misma semana estuviera resuelto este tema. Y efectivamente, está resuelto. No podemos dejar el problema de la inseguridad sin atención, estamos trabajando. Lo que pasa es que con la Guardia Nacional va a ser mucho mejor, se nos van a facilitar las cosas, porque vamos a consolidar las coordinaciones territoriales, vamos a tener más presencia, se va a convocar, se va a llamar, a participar a la Guardia Nacional a 50 mil nuevos elementos, poco a poco, vamos a empezar ya este año, pero ya con la Reforma Constitucional podemos utilizar personal, personal, veterano, vamos a decir, del Ejército, de la Marina y se puede tener más presencia en las distintas regiones del país. Estamos esperando nada más a la aprobación de la Reforma Constitucional, que espero que se tenga esta misma semana. Así lo decía Andrés Manuel, y apenas el día de ayer, esta información es la que iba avanzando. Guardia Nacional está a cuatro legislaturas de ser constitucional, hay aval en trece estados. Esta es la información que teníamos ayer. Iba avanzando, veíamos que estaban festejando también este tema donde decía Soer Rabledo, el apoyo de los congresos de los estados a la iniciativa de Guardia Nacional es demostración del compromiso de todos y todas para alcanzar seguridad y paz. Y decía el día de ayer, ya van trece y contando nuestro reconocimiento. Y aquí publicaba esta foto donde decía Campeche, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Durango, Lascala, Estado de México y Baja California, ya habían aprobado en los congresos locales esta iniciativa de la Guardia Nacional. También Martí Batres hablaba sobre esto y reconocía a estos estados por aprobar ya la Guardia Nacional. Y así se vivía la aprobación de la Guardia Nacional en los diferentes estados, diciendo que Puebla fue uno de los primeros en aprobar esta Guardia Nacional. Vamos a escuchar esto. Yo los invito a que Puebla se convierta en uno de los primeros estados en aprobar esta reforma constitucional, en aprobar la creación de la Guardia Nacional. Han 14 estados, se requieren 21. Los invito a que ojalá sí, como los partidos distintos a los que integran la coalición, juntos sabemos historia, dieron su voto de confianza en ambas cámaras, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, hagamos lo propio. Hace algunos días me reuní con el presidente de la mesa directiva, el senador... Este diputado estatal decía, hagamos que Puebla sea el primero en aprobar esta iniciativa de la Guardia Nacional. Aquí vemos también Nuevo León aprobando la Guardia Nacional. Estamos en el Congreso del Estado de Nuevo León trabajando hoy especialmente para la aprobación de la Guardia Nacional que se necesita para que apoye a la seguridad. La seguridad del Estado de Nuevo León es muy importante para nosotros, los de Morena, que estamos preocupadísimos por tener paz, paz en Nuevo León, como la teníamos hace muchos años. Se necesita la aprobación de 17 legislaturas para que entre en vigor y Nuevo León busca ser de las primeras en aprobarla. Aprobaremos este dictamen o esta minuta para el Congreso de la Unión y siempre preocupados por el bienestar de la seguridad de Nuevo León. Así lo decía en Nuevo León, peleándose también por querer ser el primer Estado en aprobar la Guardia Nacional. Decía, se necesitan 17 legislaturas para poder ser constitucional. Y hoy se publica esto. Marty Batres publica esto. Estados que ya aprobaron la Guardia Nacional. ¿Quiénes son esos estados? Ya 17 estados, justo los que se necesitaban. Entre ellos está Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Rota, Maulipas, Puebla y Sinaloa. Cumpliendo ya las 17 legislaturas para poder considerar constitucional esta Guardia Nacional. Dice, Guardia Nacional logra aval en 17 legislaturas y alcanza rango constitucional. Y dice, la reforma para crear la Guardia Nacional logró ser aprobada por 17 congresos locales necesarios para ser válida. Y entre esos congresos locales, justo los que estamos viendo. Así están las cosas con todo este tema de la Guardia Nacional. Hoy, de última hora, es oficial, se aprueba en todo México la Guardia Nacional. Y sin duda, Andrés Manuel se va a pronunciar mañana por la mañana y felicitar a estas legislaturas por este apoyo. Hay Guardia Nacional en México. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que tengan un excelente día. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye.